Música Tenemos algunos minutos para hablar aquí a través de este espacio en el cual nos encontramos a veces y me gustaría plantear un espacio de solidaridad en esta oportunidad oportunidades que aprovechamos quizás para mostrar algunas imágenes que deben hablar por sí mismas por ello nos vamos a dedicar en esta vez, en esta oportunidad tantas palabras como en otras ocasiones nos estamos refiriendo a lo que usted está viendo ahora en pantalla y que tiene que ver con nuestro comportamiento en las calles no es una novedad que el tránsito, al menos en la ciudad de Posadas es muchas veces complicado debido a la cantidad grande de vehículos que se presentan, pero también debido a nuestras actitudes no nos ponemos a pensar en cómo va a reaccionar el de al lado o cómo vamos a afectar con nuestros comportamientos sobre los otros, los que están con nosotros en definitiva transitando a pie, en una moto, en una bicicleta, en un auto o quizás en una silla de ruedas o muleta también nadie se pone a pensar en los que tienen alguna dificultad para caminar para trasladarse no sé si nadie, la verdad que me gustaría pensar que hay mucha gente solidaria y que tiene este detalle pero hay tantos otros que no lo hacen y que estacionan enfrente de las rampas que están construidas en el centro Posadeño al menos para que las personas con discapacidades que las madres con sus carros y sus bebés puedan transitar y subir a la vereda de la manera adecuada así que me gustaría dejar simplemente estas imágenes para todos ustedes como llamado de atención y quizás, aunque sea, sirva para que una persona más del otro lado no tenga ese comportamiento de estacionar su vehículo en frente de una rampa que puede servir para que otro ser humano se pueda trasladar es en definitiva una cuestión de sentido común ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.